Ya cuando estaba por llegar yo sentí que me iba a decapitar y ¡ay qué miedo! Eso estuvo súper raro, sentí que me iba a golpear el cuello, pero no. Espero que no se me caiga nada por acá. ¿Qué habrá de bueno en el menú? Así es, el área del restaurante está súper bonito, muy fresco. Esta es otra área donde si se pueden dar cuenta pues está así como que más al exterior. Siempre hay un techito que protege del frío y del sol, pero sí está más expuesto al aire. La verdad es que está bonito también. Por estar acá está más bonito porque tal vez entra más airecito. Y a la hora del almuerzo pues siempre hace calor. Chicos, acaba de pasar algo súper curioso. Yo vine al baño y encontré esto. Vean, un de pedidos, tarjetas y 50 en efectivo. Solo para aclarar los documentos que me encontré, se los entregué a un mesero para que él pueda devolverlos o buscar a la dueña por si aparecen. Que siento que es lo mejor que dejarlos ahí. Nada, comimos, así que ahora vamos a ir a hacer otras actividades. A ver qué actividades encontramos por el camino. Aquí están los precios de las atracciones. Tura de montaña, 15 quetzales por adulto, 10 por niño, go-kart, 25. Hay canopy también, ese sí está más carito, vale 50. Canopy, montaña con foto. Aquí está para hacer rapel. Miren, ahí está el nombre del lugar Paseo Shehazmin. Y por supuesto no nos podíamos resistir al antojo de los alcodones. Tengo, me creerían si les digo que tengo un día más de 5 años de no empeñar a la hora de comer. Vamos a ver qué está aquí. Eso es y tú. Me gusta cuando se desaparece la boca. Aquí estamos va a pellizcar el algodoncito. Bueno, ya nos subimos al besito. Estamos esperando que se viene un poquito más para poder empezar este recorrido. El recorrido es a pie. Mira, y encontramos un chompipe también. Acá en Guate le decimos chompipe. Mira, unas gallinitas. Unas gallinitas. Sí, no sé qué razas eran. Pero esos son listos, mira. Ya caminamos bastante. Pero vamos como que en baja. En realidad el busito se quedó de arriba y nosotros dimos toda la vuelta por allá. Y bajamos por acá. Entonces vamos a ver qué más hay. Ya vemos animalitos. Y ahorita vamos a ver qué hay por acá abajo. ¡Ay, qué montón de telarañas! ¡Ay, no me quiero imaginar las arañotas que hicieron esto! Esto está buenísimo que hayan basureros en el bosque porque a veces las personas van comiendo y necesita haber un lugar específico para tirar la basura. Así no contaminamos. Ya venimos un montón, pero no me he cansado. Eso es lo bueno. Muy bien, y ahora vamos a entrar al puente colgante. Tengo un poquito de nervios, pero a ver qué tal me va. Soy mierda. Pues ahora vamos a empezar el recorrido en el puente colgante. Siento que está corto, así que no creo que me vaya a dar mucho miedo. Acompáñenme. No vas a brincar. Y más gente, no vas a brincar. Cuidado, ¿verdad? Que si hay una tabla sacada. Es un puente corto, imagínate los lados. Que miedo, ahí sí que llego. O sea, no está muy alto. Tiene cables acerados abajo. Eso es lo bueno. Tiene repartos. ¡Lo logramos! Ya lo brindé. Bueno, y así terminó el recorrido. Ahora solo estamos esperando que el busito venga a recogerlos. Estaba muy bonito y me gustó. Mi parte favorita creo que fue la del puente. Nos encontramos un muchachón por acá. Un muchachón muy guapo. Bueno, en este momento ya estamos acá en el área del canopy, que está en el bosque. Vean allá cómo se mira. Qué miedo. Nos van a dar las indicaciones y el procedimiento a seguir y las reglas para poder hacer uso del canopy. Vamos, empezamos. ¿Cuánto peso más guapo? 5,000 libras. ¡Ah! ¡Ya está de joven! De espaldas, de espaldas, de espaldas, de espaldas. De espaldas. ¿Ah, 5, muy bien? ¿Pie, izquierdo, aquí, ven? ¿Aquí? Acá. Ahí está. ¡Otero! ¿Y no han habido accidentes nunca? Y no han habido accidentes nunca. No, no, pero gracias a Dios. Ok, bueno. Donde viene esto, te ponen freno y revira. Te revira con fuerza. Entonces lo hago así. Sí, porque si usted va muy pegada a esto, se puede lastimar. ¿Ya? No, cosita. ¡Ay, eso estuvo raro! ¿La sombra salió su mano? Ay, espérame, pues. Es que, ¿qué pasó aquí? No, ahí está, ahí está todo bien, no te van a ver. Es que, ¿qué pasó aquí? No te van a ver, por favor, párese, 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 párese. ¡Adelante! ¡Ajáme suave, no hay nada, no hay nada en la espera! ¡Adelante! ¡Copiado! ¡Era, ¿verdad, por favor? ¡Iba, muerdito! Yo le voy a hacer con ella. ¡Voy! Segunda. ¡No, le doble! Segunda round. Segunda round. ¡No, le doble! Una, dos, aquí se sienta normal. No se siente mucho para atrás. ¡Que delante! Una, dos y tres, vamos. ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¡Ah! ¡Ay, yo estaba muriendo de la sed! Bueno, bueno, así es como estuve este viaje acá en Paseo Chejasmin, ubicado en Tecpan, municipio de Chimaltenango. Si ustedes quieren venir, los invito a que lo hagan, porque la verdad es que es un lugar muy bonito. Le doy un 10 de 10. Hay un montón de actividades para hacer, tanto en familia como en grupo de amigos. Así que, sí, yo se los recomiendo. Me gustó y me la pasé muy, muy bien. Sobre todo con el canopi. ¡Ah! 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 ¡Ah!